Hace pocos minutos hemos escuchado las declaraciones del Ministro de Educación anunciando los cambios al protocolo respecto de la presencialidad de clases en los establecimientos educacionales del país. Como colegio de profesoras y profesores, en primer lugar, queremos valorar que varios de los temas que están planteados el día de hoy son precisamente los que el jueves pasado solicitamos al Ministro de Educación. Pero también tenemos que decir que algunos de ellos no están en la línea completa tal cual como los pedimos. En primer lugar, respecto de los aforos, el Ministro sostiene y anuncia que solo aquellos establecimientos que tengan menos del 80% de alumnos vacunados, esos cursos tendrán la posibilidad de aforo. Cuestión que nosotros nunca superitamos la existencia de aforos a un porcentaje de alumnos vacunados. Nos parece, dado lo que hemos visto y lo que ha ocurrido en estas dos semanas de clase, que indistintamente del número de alumnos vacunados, la necesidad de aforo es una situación que realmente hoy día se requiere. Por tanto, respecto de ese tema, si bien se otorga, nos parece que debiera de ser aforo generalizado y continuaremos planteando esta misma situación al Ministro de Educación. Respecto de lo que planteamos en su momento sobre la necesidad de acortar la jornada, valoramos que el Ministro recoja nuestra petición y se plantee la flexibilización de la jornada escolar, la duración de ella, y particularmente también valoramos el hecho de que se considere lo que veníamos pidiendo desde hacía mucho tiempo, la conformación de mesas de trabajo en todos los espacios escolares, que en este caso puntual el Ministro lo plantea y ya nos había explicado en la reunión, supeditado a que el Consejo Escolar sea el que tome la decisión respecto de este tema. Y por tanto, obviamente que también se valora porque va en la línea de lo que nosotros habíamos pedido. También habíamos pedido la inyección de recursos frescos a educación para poder enfrentar todo lo que tiene que ver con insumos para enfrentar la pandemia. También hoy día el Ministro lo ha anunciado y por supuesto que lo valoramos. Y también en la misma línea, señalar que nos parece muy importante lo que da cuenta de la campaña de vacunación que el Ministro expresa. Porque efectivamente aquí lo que se requiere es poder iniciar una campaña fuerte, rápida, de vacunación a nuestros niños y jóvenes para que también podamos estar mucho más protegidos. Echamos de menos y no está dentro de los anuncios uno de los temas que le pedimos al Ministro en la necesidad de tener un seguro COVID para todos los trabajadores que laboran en las escuelas y liceos de Chile. Nos parece fundamental también tener a los trabajadores, profesores, asistentes de la educación, resguardados de cualquier situación que pueda significar el que tenga esta enfermedad. Por tanto, en general, repito, valoramos positivamente los anuncios presentados el día de hoy por el Ministro de Educación, pero dejando en claro que seguiremos conversando con el Ministro porque aquí hay temas pendientes. Para nosotros sigue pendiente el aforo generalizado, completo, total y también sigue pendiente la necesidad de tener un seguro COVID para el conjunto de los trabajadores de las escuelas, jardines infantiles y liceos de Chile.